¿Qué tal a todos? Buenos días. Si alguna vez quisiste saber cómo se graba o cómo podías grabar la pantalla de tu teléfono, de tu tablet, pues bueno, aquí está la solución. Hay una pequeña aplicación que vamos a encontrar en nuestra Play Store. La verdad desconozco si se encuentra disponible para iOS, pero la aplicación que voy a utilizar o que yo utilizo es Do Recorder. Exactamente es la misma que yo estoy utilizando para este video. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a escribir Do Recorder y le vamos a dar en la opción de Instalar. Como yo ya la tengo instalada, les voy a mostrar en esta parte y aquí está. Do Recorder es una pequeña aplicación capaz de grabar nuestra pantalla, capaz de compartirla. Si necesitas hacer, no sé, un gameplay en tu celular, compartirlo, lo puedes hacer. Tiene bastantes opciones que la verdad a mí me han gustado. Tiene un editor, le puedes añadir subtítulos, en fin. Está muy completa, muy sencilla y sobre todo que creen que es gratis. Entonces, pues bueno, descargarla y la verdad, si te gustó, si te sirvió este video, regálame un like, no pasa nada. ¿Sale? Te agradezco, excelente día, hasta luego.